Hola mis amados hermanos, muchas bendiciones de parte de Dios para cada uno de ustedes, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Kevin, familia, sievo de Jesucristo, y quiero compartirle una palabra que se encuentra en Romanos 6, 23. Padre de amor, de misericordia, le damos gracias por esta su bendita y santa palabra, mire que vamos a compartir su palabra, pero que no sea yo hablando, sino que sea su Espíritu Santo hablando nuestra vida, escudriñando nuestro corazón y sacando todo aquello que no viene de usted, todo aquello que impide, Padre Celestial, que nosotros seamos salvos y que estemos con usted en el reino de los cielos. En el nombre poderoso de su Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén. Dice así, porque la paga del pecado es muerte, maladadiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es, lamentablemente, la paga del pecado es muerte. Para todo aquello que se deletan en la carne, dicen que aman a nuestro Señor, pero aún así siguen deletándose en el pecado. Y no piensan en esto que si siguen en eso cometiendo pecado y no se arrepienten antes de que partan de esta tierra, lamentablemente, van a morir también espiritualmente y no van a poder ser salvos, no van a poder estar con nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor nos está hablando a través de su palabra, diciéndonos que si no nos arrepentimos, hoy que hay tiempo, cuando muramos físicamente, también vamos a morir espiritualmente. Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos ser salvos. Digo podemos, porque si no nos arrepentimos de todo corazón y buscamos del Señor, hoy que hay tiempo, poniendo su palabra en práctica, viviéndolo, y siendo un testimonio para todos aquellos que andan en tiniebla, vamos a morir tanto físicamente y espiritualmente también. Lo cual es muy lamentable porque estaríamos pisoteando todo lo que el Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros, dándonos a entender que el único tesoro para nuestro Señor Jesucristo somos cada uno de nosotros y que no hay nada ni nada en esta vida que valga más que nuestra salvación, que nuestras almas. Y si ustedes no lo creen, reflexionen sobre nuestro Señor Jesucristo que dio su vida para que nosotros seamos salvos, derramando su preciosa sangre, demostrándonos que para Él no hay nada más valioso que nuestra salvación y que estemos con Él en el reino de los cielos. Por eso Él vive hablándonos día tras día, llamándonos con cuerda de amor, como el Padre de amor, de misericordia, que y es, para que nuestras almas no se pierdan, para que estemos con Él en el reino de los cielos. Por eso el Señor no está hablando a través de esta palabra que dice que la paga del pecado es muerte, mala dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor no está dando algo cuando Él dice que es dádiva, es un Dios adivoso, que le gusta dar, que es un Dios de misericordia, y nos está dando algo que nosotros no merecemos, lamentablemente, que es nuestra vida eterna, nuestra salvación, con Él en el reino de los cielos. Pero es gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que sin eso, lamentablemente, no hubiese habido oportunidad de que seamos salvos, y que estemos con Él en el reino de los cielos. Dios es un Padre de amor, de misericordia, que está dispuesto a perdonarnos cualquier pecado que nosotros hayamos cometido, cualquier ofensa, siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a pedir perdón y arrepentirnos de todo corazón, demostrándolo con nuestros hechos, no es solo diciéndolo con nuestra palabra, eso no basta, eso no es suficiente, por lo cual el Señor dice en su palabra, ¿por qué me llamas Señor, Señor, pero no hacen lo que le digo? Eso quiere decir, con que nosotros digamos Señor, Señor, no vamos a ser salvos, eso no es suficiente, eso es lo que quiere decir nuestro Señor Jesucristo. Que tenemos que demostrar con nuestros hechos, con nuestras acciones, que en verdad, nuestro Creador es nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Creador, así como Él está demostrando que es nuestro Padre, nuestro Creador y nuestro Señor, a través de su muerte y su sacrificio. Él quiere que también nosotros demostremos que es nuestro Padre, que es nuestro Rey, que es nuestro Señor, pero es con nuestros hechos, viviendo su palabra y llevando frutos de arrepentimiento, que a nosotros nos conozcan por nuestro testimonio, por nuestra forma de hablar, de expresarnos y por la forma de vestir, como nuestro Señor Jesucristo nos da ejemplo y testimonio, demostrando el Padre de amor y de misericordia que es un Padre bondadoso, que está dispuesto a perdonarnos, siempre y cuando nosotros nos repintamos de todo corazón y decidamos vivir su palabra día tras día, sin desfallecer. Él dice, si me amas, guardar mi mandamiento. Él no está diciendo que la guardemos, poniéndola en práctica, viviéndola, no sólo es hablándola, escuchándola. De nada nos sirve a nosotros, seis oidores olvidadizos, cuando olvidamos su palabra y no la ponemos en práctica. Toda la honra y la gloria de Dios, porque sólo Él la merece. Padre celestial, de amor, de misericordia, damos gracias por su bendita y santa palabra. Ayúdenos, Padre celestial, a no sólo ser oidores olvidadizos de su palabra, a que no sólo nosotros le digamos, Señor, Señor, sino que lo demostremos con nuestros hechos, con nuestras acciones, que así como usted nos ama, Padre celestial, y lo demostró, dando su vida, como el Padre de amor, de misericordia que usted es, que también nosotros demostremos, que usted es nuestro Señor, nuestro Creador, que usted lo es todo para nosotros, así como nosotros lo somos todo para usted, con nuestros hechos y con nuestras acciones, Padre celestial. Se lo pedimos en el nombre poderoso de su Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén.